¿Qué es el presupuesto base cero? El presupuesto de base cero es un método que utilizan las empresas para centrarse más en cada gasto. Al comienzo de cada periodo financiero o contable, el presupuesto es de base cero, lo que significa que no se transfieren saldos ni gastos del periodo anterior. En otras palabras, la idea es que los ingresos menos los gastos sean iguales a cero al final de cada periodo. El presupuesto de base cero requiere que todos los gastos sean razonables. Todos los requisitos financieros se agregan al presupuesto, ya sea por encima o por debajo de la fecha de inicio. ¿Quieres conocer más del mundo de las finanzas? Síguenos en nuestras redes sociales.